Papá, por favor, es que parece mentira. No lo entiendo, la verdad. No tiene ningún sentido todo lo que hemos dedicado. Lo que me molesta, te diré lo que me molesta. Lo que me molesta es que no me avise. No, pero una cosa te digo. Si no se valora la idea, si no se valora el esfuerzo, es como para pensárselo. Como para pensárselo mucho. Lo que consigues es que nos preocupemos todos. ¿Y yo qué? ¿Yo no importo? No, no, no puedes hacer esto, papá. Que nos conocemos, que no es la primera vez. Claro, y es que entonces todo el beneficio que se saque de esa idea, que es mía, pues ellos se benefician después. Ha elegido el García Evitec 90 con Leotec. Si crees que tus ideas tienen un valor, ¿por qué piensas que las de otros no valen nada? Sabes que es indignante. A veces hay que parar para poder seguir. Contra la piratería defiende tu cultura.